Ay Dios mío, yo por ahí no paso. Mire, mire, son tornados que se está haciendo. ¡Ay! Mira los conos. Unas llantas, se ve un ando. Se cayó un motociclista de pedidos. ¿Cómo así? Ahí está caído, lo chocaron, lo botaron. Ay Dios mío. ¡Es que no había estado a chocar! ¡Echo usted para atrás! ¡Echo usted para atrás! ¡Wow! Esto tiene chance de echar para atrás. Yo he jalado igual que este. ¡Ay, vea! El de la moto. Ay Dios mío, yo me lo paso por los cielos. No se está presentando. ¿Se fue para allá? Ida, la llave del progreso.